Como parte de las políticas que llevamos a cabo este año desde la Secretaría de Ambiente se lanzó un concurso de embajador y embajadora 2023 que busca conseguir o incentivar a la población a poder contar con una persona que esté comprometida con el ambiente y que en esa línea se postule para ser parte de las comunicaciones que se realizan a través de las distintas acciones que se llevan en la Secretaría, en las ONG y en las distintas personas que se encargan del cuidado del ambiente en la ciudad y bueno, a través de esa propuesta el consulado italiano se puso en contacto con nosotros y ha dejado esta posibilidad o ha traído esta posibilidad de premiar al ganador del concurso con un premio en efectivo de 40.000 pesos que también además va a implicar el trabajo en conjunto con el consulado de una serie de talleres que van a estar abiertos a la comunidad. Teniendo en cuenta que es la primera vez que se lanza esta idea de embajador o embajadora verde ya sin ni siquiera haber anunciado a los ganadores que medios internacionales ya se empiezan a sumar y a aportar un granito de arena significa que se está yendo por el buen camino. Sí, la iniciativa ha tenido muy buena acogida por parte de las personas de la ciudad y bueno, hoy con la sorpresa por ahí de haber sido levantada también por un medio italiano que bueno, a nosotros nos marca que las acciones que realizamos desde la Secretaría en cuestiones ambientales van por el camino correcto y que bueno, es un trabajo de todos y de todas poder lograr una usuaria más verde, más sostenible y con mayores ciudadanos y ciudadanas comprometidas con el ambiente. El concurso se encuentra todavía abierto. ¿Cómo son las bases y condiciones para participar? Hasta el 4 de mayo, cualquier persona mayor de 18 años nos puede enviar un video de hasta 30 segundos más una explicación si quieren, en texto de por qué les gustaría ser embajador o embajadora verde de la ciudad y bueno, a partir del 4 de mayo estaremos tomando la definición entre los distintos postulantes que nos llegan. Gracias. 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 Gracias.